Vamos a estar en media hora, miren Miren como está quedando, miren como está quedando Chicos, un polígrafo Hola Esperen, esperen Samba Adiós A las 8, a las 8, a las 8 Así que ya Venga a las 8, para el canal Del Canita Por Twitch, bájense el Twitch Si no es que no tienen, venga Estoy demasiado emocionada porque O sea, ha sido algo por lo que se ha Trabajado muchísimo y veo que Poco a poco lo hemos estado logrando Y hoy es el día final Para todas las donaciones de esos bebés Así que Muy feliz que estoy Qué guapa estás hoy, igual me he Maquillado un poco mientras el lado Porque no he podido venir así nomás Ah, bueno chicos, miren Saluden pues Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Con Don Icael en la casa Hoy día voy a cantar, gente Voy a estar en el Cantando en el canal de Cañita U Así que ya saben, chicos No se lo pueden perder Tienen muchas sorpresas Hoy muchos artistas Estamos acá en esta casa Que van a estar cantando Y va a ser una locura Una vez retos, juegos Ya yo seguro voy a estar pendiendo en todos Pero ahora es mi intento Como siempre Hola ¿Y tu novio? ¿Y tu novio? Oye, Marco Saluda por TikTok pues Ya saben ya mi gente Hola, Marco Mi gente activa ya saben Ah, mira, también tienes tu cosita pues Por todo Por el Twitch del Cañita U Vayan ahora mismo Que de 20 va a estar De puta madre Ya saben Sí Chicos Llegó el gran día Ay, tengo hambre Quiero robarme Quiero robarme los pancitos de De la cocina Pero me da vergüenza que yo sal La única que va y me roba los panes Gracias, fría Gracias, Mauricio Regálame un beso a mí Te regalo miles Ay, me encantan mis orejitas Tan lindas A ver Voy a estar los leyendo Chicos Vayan a conectarse a las 8 A las 8 8 y media 8 y media hora Ah, bueno A las 8 y media Pero igual que ya estén ahí pendientes Ya Lo compraste Mira Ah, porque el domingo me voy a Manchay Y necesitaba esto Necesitaba esto para poder firmar Porque el domingo me voy a Manchay Y necesitaba vloggar con esto ¿Qué? Los negros me van a faltar, ¿no? No estamos conmigo Ya, chicos Me voy a desconectar Porque no quiero ser grosera Y quiero estar acá Con todos los invitados Un rato hablando con ellos Me he sentado acá Y he prendido para hablar con ustedes Entonces En un ratito ya nos estamos viendo Igual más tarde Me voy en la noche Voy a prender Pero por ahora Voy a estar con todos Un rato para relacionarme Que me cuesta trabajo relacionarme Pero me da un poco de vergüenza A veces La ursica Mira, Marcos Como me están diciendo Por tu culpa La ursica Que malos que son Que malos que son Deja, chicos Chao Los amo No, no, no No, no No, no No, no